engrasamos los moldes de tu preferencia y los reservamos lleno de pina o maníes en el fondo ahora vamos a mezclar la misma cantidad de chocolate blanco que de mantequilla de maní y mezclamos todo muy bien añadimos un poquito de sal si tú lo prefieres de lo contrario déjalo así pero bien rico saladito y lo vamos a llenar los moldecitos y lo vamos a llevar a la nevera por un mínimo de 20 minutos de 20 minutos a una hora ahora vemos los resultados finales solamente hay que alar de las esquinas y empujar hacia arriba y así van a salir de hermoso nuestros cuadritos de peanut butter y chocolate blanco por favor mis amores compartan el vídeo suscríbanse al canal activen la campanita de mi manita arriba y nos vemos en la próxima